SER PODCAST Hoy lo ha vuelto a hacer Christine Lagarde. El problema de la política monetaria es que no podemos actuar de manera inmediata. Si hoy subo los tipos de interés, el efecto se va a notar en seis o nueve meses, el tiempo en que se traslade a la cadena de financiación. En estos seis o nueve meses, ¿qué efecto se va a producir? Que el crecimiento se ralentice. Christine Lagarde ha dicho hoy, literalmente, que no va a subir tipos, que tiene todos los motivos para no actuar, ni rápida ni imprudentemente. Y ha dicho que, de momento, la subida de precios puede ser absorbida porque va a caer gradualmente. Así que lo que tenemos es un mensaje muy claro. El Banco Central Europeo no va a subir tipos de interés. Pero los mercados están comportándose como si esas subidas se hubieran producido ya. Y países como Alemania, que hasta ahora cobraban por endeudarse, están empezando a pagar. El bono alemán ha entrado ya en terreno positivo. Es decir, cuesta dinero endeudarse. España también ha entrado hoy en terreno positivo con su bono a cinco años. Cuesta dinero endeudarse. Y eso es un problema cuando los países han acumulado montañas de deuda como la española. 1,4 billones de deuda. Ahora, aunque los tipos no suban, los intereses sí están empezando a subir. La marea ha cambiado. Jordi Fábrega, y hoy cambia también para la deuda española. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Colocar deuda ya sale más caro. El Tesoro lo ha comprobado en la subasta de hoy porque después de 20 meses en los que cobraban las subastas de bonos a cinco años, hoy ha tenido que volver a pagar. Poco, es verdad, un 0,093% de tipo marginal para los 2.170 millones de euros que ha colocado en el bono que ha sacado hoy al mercado. Pero la vuelta de esta deuda cinco años a rentabilidades positivas por primera vez desde mayo de 2020 es la consecuencia directa de una lenta subida de los intereses desde el verano en prácticamente todas las emisiones. Y una muestra, además, de cómo sale más caro que hace unos meses colocar la deuda pública. De momento, hay aún una gran parte de la deuda que coloca el Tesoro en los mercados que sigue en negativo. Toda la que tiene una vida inferior a los cinco años está en esta situación. Así que veremos si lo de hoy es algo puntual o un adelanto de lo que viene en las próximas subastas. La clave que estamos viendo en los mercados es importante por lo que tiene de recorrido de ahora en adelante. Pero sobre todo es importante porque hemos acumulado una montaña de deuda para pagar la factura sanitaria. Tenemos un nivel de endeudamiento de 1,4 billones con B. El tamaño de la economía del PIB español es de 1,2. Así que ahora mismo que los intereses empiecen a subir puede ser un problema. Que las mareas empiecen a cambiar puede ser un problema. Y hay discrepancias muy serias entre quienes dicen de momento seguimos creciendo, seguimos creciendo fuerte. Hoy lo hacía el BBVA que es cierto, dice crecemos menos de lo que prevé el gobierno, pero Rafael Domènech decía seguimos creciendo. Consideramos que el crecimiento se va a mantener fuerte, ligeramente por encima del 5% en el conjunto del bienio 2022-2023. Y quienes dicen quizás los mercados están sobre reaccionando, quizás están exagerando esa reacción. Hoy lo hacía JP Morgan diciendo no, estamos en momento de descontar reacciones tan exageradas. Los países todavía no deberían estar entrando en este terreno, decía hoy JP Morgan, Lucia Gutiérrez. Con respecto al Banco Central Europeo, os diría que nosotros no esperamos subidas hasta el año que viene y el debate, si queréis, está más con la FED. O sea, no hay duda que este año sí que vamos a ver eso y pronto vamos a ver subidas de tipos, pero sí que es verdad que nos parece que el mercado está siendo o está descontando una retirada de estímulos más fuerte de la que estamos descontando nosotros. Esto es lo que está cambiando como marea. ¿Los bancos centrales van a actuar? El Banco Central Europeo dice, pero todavía no. Y los mercados están reaccionando no como si todavía sí, sino como si lo hubiera hecho ya. Hay un cambio de marea hasta el punto de que esto se ha trasladado también al petróleo, al crudo, que está encareciéndose a niveles de 2014, como si estuviéramos ya en una recuperación a pleno pulmón. Y, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y ese crudo hoy ha resbalado ligeramente, pero lo cierto es que está ahí, en máximos de prácticamente 7-8 años. Sí, mantiene una tendencia alcista que prácticamente no se ha roto en ningún momento del último mes. Lo que ha llevado al barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, a precios que no tocaba desde octubre de 2014. Hace más de 7 años que el petróleo no estaba tan caro, se mueve ahora en los 89 euros. De hecho, el precio se ha elevado casi un 25% en el último mes y en torno a un 5,5% solo en una semana. La situación en relación con el crudo estadounidense, con el Texas, es bastante similar. Se mueve también en niveles de octubre de 2014, aunque, como suele ocurrir, cotiza un precio algo inferior en los 86 dólares y medio. Ese precio es hoy un 27% más elevado que hace un mes. El director de análisis de A Telecapital, Álvaro Blasco, nos escucha. Señor Blasco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está cambiando la marea, está exagerando, sobre reaccionando el mercado. Bueno, la verdad es que no. Lo que pasa es que las expectativas que hay ahora mismo es que se van a reducir los flujos de liquidez que vienen por parte de los bancos centrales a lo largo del mundo, y Europa es uno de ellos, el Banco Central Europeo, y yo creo que ante esa idea de que la liquidez se va a ir reduciendo, pues los tipos van a mantenerse un poquito al alza. Yo creo que es una buena señal, aunque nos pueda preocupar algo, porque digamos que es una vuelta a la normalidad. Lo que no es lógico es que veamos tipos negativos desde hace tanto tiempo en tantos activos. Y es un problema a medio y largo plazo. Un país como España, con una deuda de 1,4 billones con B de euros, ¿tiene un problema si empiezan a subir los intereses ahora? Pues indudablemente tenemos un problema, porque la factura que vamos a tener que pagar en el futuro va a ir incrementándose sobre una deuda que está muy por encima de los lípices que serían deseables, y sobre todo porque estamos viendo la importantísima cantidad de dinero que tendrá que emitirse este año solo para renovar los vencimientos. O sea que sí tenemos un problema que nos puede costar dinero y restar un crecimiento al PIB. ¿Cuánto? Bueno, la verdad es que es difícil ahora mismo de cuantificar, pero tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de un billón y pico, me parece que son 250.000 millones más o menos los que habrá que emitir este año, solamente un punto básico, ya estamos hablando de varios millones de euros. O sea que cualquier subida de 10, 15 puntos básicos puede suponer una factura importante para este país. Le pido que no se retire. Esto es lo que hoy estamos diciendo, es el cambio de la marea, hemos cambiado las aguas y a partir de aquí podemos tener problemas en este pago de factura y luego están los mercados más a corto, las bolsas, que están comportándose con relativa normalidad. Incluso cuando los tambores de guerra en Ucrania están sonando, Sira, ¿hoy bolsas? Pues ha sido un cierre también en verde en la mayoría de los principales parques europeos. En una nueva jornada, eso sí, de mucha volatilidad. Aquí el IBEX suma un 0,4% y consigue recuperar los 8.800 puntos. Se queda en los 8.814 gracias al impulso de los valores turísticos y de energéticos como Iberdrola. La situación en el continente es bastante similar, solo Londres ha cerrado en negativo. Entre los demás, los avances oscilan entre el 0,3% y el 0,7%. A esta hora el Dow Jones ganando casi 400 puntos, 350, ha llegado a estar mucho mejor que esto, un 1%. El Standard & Poor's en torno a un 1,3%, el Nasdaq todavía un 1,7%. En mercados, en bolsas. Álvaro Blasco, ¿qué perspectiva tenemos ahora con estas nuevas aguas? ¿Cómo ven los mercados? ¿Cómo ven las bolsas? Bueno, nosotros creemos que el sesgo de los mercados sigue siendo alcista porque los resultados que se han empezado a publicar y los que se van a publicar a lo largo de este año creemos que van a reflejar crecimiento tanto en ventas como en beneficios de las empresas, que eso es positivo. Por otro lado, tenemos que lo que es la renta fija va a seguir sin producirnos una rentabilidad mínima necesaria para intentar acercarnos a abatir a la inflación y, por lo tanto, creemos que el dinero seguirá entrando en nuestra variable. Quizás estos momentos que hemos vivido en estas primeras semanas y que todavía se podrían prolongar algunos días, sean un buen signo para tomar alguna posición. ¿Dónde? De momento las tecnológicas se enfrentan a nueva regulación, parecen estar en un nuevo escenario. ¿Dónde entrar ahora? Bueno, yo creo que hay que entrar en acciones clásicas, las que llamamos acciones de estilo valor, de estilo cíclicas, pues que hablamos, pues las que estabais comentando, pues de turismo, de bancos, de eléctricas, etcétera, donde estamos hablando de empresas que tienen unos endeudamientos más moderados con respecto a sus balances, que muchas tecnológicas que todavía no presentan resultados positivos a sus accionistas y tienen mucho endeudamiento, endeudamiento que cada vez les va a costar más dinero. Entonces, por eso quizás ese tipo de compañías estén sufriendo más y haya que refugiarse en esas acciones de tipo valor. Pues Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Un abrazo. Esto, ahora mismo lo que tenemos, desde luego, han cambiado las aguas en lo económico. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Es el regreso al futuro de Hora 25 de los negocios. Hoy, hoy, ordenadores del futuro. Porque les hemos hablado del metaverso hace relativamente poco. Ese universo virtual en el que están invirtiendo las compañías, en el que uno con gafas de inteligencia artificial, con gafas de realidad aumentada y con sonidos envolventes puede entrar. Y eso, eso requiere una capacidad de computación mucho mayor. Junto a ese universo del futuro están desarrollándose los ordenadores del futuro. Estos que van a ser tan potentes que van a soportar eso y que van a soportar muchas otras cosas. que son literalmente los ordenadores más potentes que ha visto la humanidad. Y hoy vamos a analizar eso. Las oportunidades de negocio y el futuro de la computación con IBM. Quien en el mercado tiene ya computación cuántica. Miquel Díez, director de innovación de IBM para España, Portugal, Grecia, Israel. Bienvenido a Hora 25 de los negocios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes son los que han puesto uno de esos ordenadores aquí, un ordenador de 127 qubits. Y le quiero preguntar primero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de que ya no somos ceros o unos? Ahora somos ceros y unos a la vez. ¿Qué significa esto? Pues Javier, la computación cuántica es una nueva forma de procesar información. Hasta ahora estábamos acostumbrados, y creo que el ejemplo puede ser pedagógico, estábamos acostumbrados a lanzar una moneda al aire y esperar a que cayera. Y cuando caía, analizábamos si era un cero o un uno, cara o cruz. Así han funcionado los ordenadores clásicos desde que se han creado durante décadas. Ahora, aprovechando ese nivel microscópico que los humanos no llegamos a ver, que es el subatómico, somos capaces de ver que la variable tiempo y la variable distancia funciona de otra manera. Entonces, si nos manejamos que lanzamos la moneda y observamos cómo voltea en el aire, y lo observamos mientras sube y baja, podríamos determinar que hay momentos en los que se ve la cara completamente, la cruz completamente, o momentos en los que vemos una parte de la cara o una parte de la cruz. Y todo eso ocurre en el mismo lanzamiento. Esta es la analogía con que en el mismo momento veremos ceros, veremos unos y veremos estados intermedios entre ellos. ¿Y para qué? ¿Para qué este cambio de modelo en la computación? Hasta ahora representábamos la información y procesábamos la información basados en los ceros y en los unos. Ahora vamos a ser capaces con la computación cuántica de representar muchísima más cantidad de información, los volteos de la moneda, en el mismo instante de tiempo. Esto ya proporciona una dimensión distinta de la cantidad de información que somos capaces de manejar y de procesar. O sea, más velocidad, más potencia. Correcto. ¿Para hacer exactamente qué? ¿Para qué sirven estas máquinas que parecen ser, en fin, la nueva tecnología, el futuro en el que está toda la inversión ahora mismo? Hay ejemplos en diferentes industrias y diferentes disciplinas. Por ejemplo, la sintetización de nuevos materiales. Ahora mismo, por ejemplo, para representar cómo se pliegan las proteínas para constituir componentes vitales para el desarrollo de la humanidad, de la medicina, de la agricultura, tenemos que observar durante muchos años la cantidad explosiva de combinatoria de cómo se pliegan las proteínas. Y podríamos hacerlo con un ordenador clásico durante muchos años. Al ser capaces de representar muchísimos más estados de información en muchísimo menos tiempo, seremos capaces de avanzar desarrollos como cómo sintetizamos una molécula de cafeína o cómo sintetizamos una proteína para que, por ejemplo, pueda desarrollar capacidades contra un Alzheimer. O sea, para investigación, para ciencia. Lo digo porque Volkswagen está comprando esta tecnología para optimizar proyectos de manufactura. Goldman Sachs está comprando esto para valorar opciones sobre acciones. Es decir, Goldman Sachs está comprándose todos los escenarios de probabilidad del mercado que hay. ¿Esto es para tecnología? ¿Esto es para investigación? ¿O esto es una ventaja comparativa a la hora de ganar dinero? Es una ventaja competitiva para cualquier industria. He puesto el caso de la sintetización de materiales, lo hemos llevado al punto de la investigación, pero tú has mencionado muy bien, por ejemplo, de la manufactura o de las finanzas. Calcular el riesgo crediticio que pueda tener una entidad bancaria con toda su cartera de inversiones, pues evidentemente es una aplicación en el sector financiero. O intentar entender cómo se comportan los elementos de una batería de un coche eléctrico y cómo se degradan para conseguir una mayor o menor autonomía es otra aplicabilidad. O, por ejemplo, los LEDs de los que estamos plagados, pantallas, etcétera, están constituidos con materiales que llamamos tierras raras. Estamos tratando de ver cómo componer nuevos LEDs que estén formados a partir de carbono, hidrógeno. Es decir, son impactos en industrias que no son exclusivamente la de la investigación. Ustedes tienen, a día de hoy, 27 de estas máquinas, 27 de estos sistemas y tienen 170 organizaciones, incluyendo compañías, que los están utilizando. ¿Se ha roto el acceso democrático a esta tecnología? Si uno quería comprarse un ordenador, el ordenador era prácticamente para todos. Esto es, estábamos poniendo antes el ejemplo de, esta es la bomba nuclear de la computación. ¿Se ha roto el acceso democrático en esto? No, rotundamente no. De hecho, nosotros, desde el primer ordenador cuántico que pusimos a disposición de la comunidad abierta en 2016, que tenía 5 qubits, desde esa fecha tenemos ya una flota de 27 ordenadores, donde gran parte de ellos están disponibles de forma gratuita a toda la comunidad mundial. Actualmente tenemos no solo las 170 corporaciones que acceden a los ordenadores con mayores capacidades, sino que tenemos más de 370.000 desarrolladores por todo el mundo, accediendo de forma gratuita a parte de esa flota de computadores cuánticos. ¿En España? A nivel mundial. ¿Y en España? En España tenemos dos organismos, por cierto, públicos, como es el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Diputación Foral de Vizcaya, que ya se han constituido en hubs para acceder a nuestras plataformas cuánticas. Y el espíritu que tienen es el CSIC para sus investigadores y en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, para que todas las industrias, empresas, universidades y ecosistema emprendedor puedan acceder a estas tecnologías. Todo esto que nos cuenta es la oportunidad. Insisto, lo hay y hay una oportunidad científica y una oportunidad evidente. Hay una oportunidad de negocio y una inversión milmillonaria ahora mismo en todo esto, pero con toda oportunidad y riesgos. Y no hemos tenido mejor analogía que esta, que enseñar el riesgo de... Regreso al futuro. Y la metáfora del almanaque. Siempre hemos querido meter regreso al futuro en una entrevista, así que esto me lo va a perdonar, pero la metáfora del almanaque es pertinente. La metáfora del almanaque es, uno puede ganar dinero sabiendo cuáles son los resultados de la liga de fútbol de los próximos 50 años, con ese almanaque, o de la de béisbol, con los próximos 50 años, o el ordenador te puede construir todos los escenarios posibles que es exactamente lo que hacen los suyos, sus máquinas cuánticas. Eso es exactamente lo que ustedes hacen y esas máquinas hacen. Tenemos un riesgo de que haya quien tiene acceso a esto, de quien tenga esa estimación de probabilidades y de quien se queda fuera, de quien pierde ese tren. Bueno, siempre se ha dicho en los avances tecnológicos en la historia de la humanidad que cayendo en malas manos, pues evidentemente el impacto a nivel social será negativo, y de hecho tenemos pruebas de ello. Pero en el caso de la computación cuántica, viene a ser una nueva revolución que de alguna manera habrá que regularla, habrá que ponerle una ética y habrá que ponerle un control. Y esto evidentemente estará en manos de reguladores y también estará en manos de los propios proveedores tecnológicos que lo dejen a disposición de ciertas organizaciones. Nosotros lo que planteamos es que la revolución de la computación cuántica va a tener un impacto sí o sí en la sociedad, y lo que tratamos de hacer es que ese impacto sea un impacto positivo. ¿Somos los únicos propietarios y capaces de gestionar ese impacto? Absolutamente no. Pero lo que queremos es que este impacto y esta posibilidad sea real. ¿Existe la posibilidad de que caiga esto en malas manos, efectivamente? De que los hackers tengan tecnología cuántica que es capaz de adivinar todas esas probabilidades en microdécimas de segundo y que un password de 8 de 16 dígitos sea reventado literalmente en dos segundos. ¿Existe esa posibilidad? A día de hoy, tal cual a día de hoy, no existe por la capacidad de los ordenadores cuánticos, pero puede existir lógicamente en un futuro. De hecho, lo que estamos trabajando es que dispongamos ya de protocolos y de maneras de securizar las actuales passwords, información y demás que tenemos para proveerles una nueva securización con una clave cuántica, vamos a decir, irrompible. Para que cuando exista la capacidad cuántica que permita romper lo que tenemos, ya la hayamos transitado y tengamos todas nuestras claves, digamos, renovadas. Ustedes son IBM, así que me va a permitir una última pregunta, que es como todas las grandes corporaciones, como todas, en fin, no son ustedes ONGs, así que permítame que le pregunte por la parte romántica de todo esto. ¿Cuánto dinero hay en esto para ustedes? ¿Qué volumen de negocio, qué modelo de negocio prevén ustedes? ¿Esto cambia el modelo de negocio de IBM, de las compañías? Los analistas financieros estiman que la computación cuántica para el año que viene tendrá un volumen del orden de un trillón de millones, diría americanos, europeos, pero en cualquier caso son... Un millón europeo, un billón es el tamaño de la economía de España en prácticamente un año. Correcto. Ese es el tamaño que se estima anualmente del mercado actual. Por otro lado, la propia industria del I más D, que es una industria ya per se, en la que hay una prioridad estratégica que es la computación cuántica, ya supone el 1,5 del PIB mundial. Es decir, que las cifras que hay detrás de esta revolución son factuales y son de ese volumen. Bueno, pues director de innovación de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, le agradezco muchísimo, Miquel Díaz Parra, que haya estado con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hora 25 de los Negocios. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias.